Es una experiencia inmersiva, donde usted viene aquí, puede comer comida y bebida galáctica, puede adquirir toda la mercancía que está basada en la saga de Star Wars. También tenemos dos atracciones, que es la de Millennium Falcon, Smoker's Race, y también tenemos el Rise of the Resistance. Aquí también tenemos muchos tesoros escondidos que ustedes, yo los invito a que los encuentren cuando vengan aquí. Y los Cast Members, que ya no son Cast Members, ahora son habitantes, residentes de Batú. Ustedes los van a ver en sus escuarios, que se han sido diseñados para que ellos puedan intercalar y combinar todas las piezas de una forma diferente. Así que no van a ver a dos Cast Members o habitantes de Batú, que se ven exactamente igual. Aquí ellos también han pasado por un entrenamiento espectacular. para que sepan de la saga de Star Wars y para que se sientan como que son habitantes. Star Wars at Galaxy's Edge ha sido un proyecto de tres años, una inversión de mil millones de dólares, una creación de más de 7 mil empleos. Los invitamos a que visiten Star Wars Galaxy's Edge aquí en Disney's Hollywood Studios.